Los productos que compras nunca vienen solos. Siempre les acompaña la historia que los trajo a tus manos. La historia que querrás comprar. Agnes es de Uganda. Tiene una pequeña plantación de café y esta gran sonrisa. ¿El motivo? Ayer tuvo una reunión con otras productoras de la zona y han decidido sumarse al movimiento del comercio justo y formar una cooperativa. ¿Y qué supone eso? Que ahora sus productos pasarán por menos manos hasta llegar a las tuyas, consiguiendo un precio más justo para todos. Ella estará protegida de las especulaciones y caídas de la bolsa y siempre cobrará por encima de un mínimo que permita unas condiciones de vida dignas para ella y su familia. Va a poder cultivar como le gusta, de manera tradicional, cuidando el entorno. Y de manera efectiva, porque le van a enseñar cómo sacar más rendimiento a su pequeña parcela. Y hay más. Van a recibir una prima social para invertir en proyectos de desarrollo local. Sí, por fin una escuela. Sus tres hijas van a ir al colegio. Ellas nos dan el mejor café. Y tú les das un futuro mejor. Productos Tierra Madre de Oxfam Intermond. Encuéntralos en tu tienda más cercana o en tierramadre.org.